De Nemo o de Mena, se ve complicado para Mena, pero ya saben que dos agarres y esto se va a la verna, pero ahí el Punish Counter de parte de Nemo, intenta la botadita, perfecto, se viene ahí con el arrio, tiene las tres barras con critical, se acerca nuevamente, abre con el KidBot, cancel, Final Atomic Booster. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenidos, bienvenidos, como dirían los italianos, Perrisquis, regresamos con los combates online, y el día de hoy, la guerra en Osaka, Japón, rebelisqui, Mena R.D. en contra de Nemo, Padre Santo, Nemo con su Bison, y Mena con su Sanjiv, que está mamadísimo. ¡Dímelo, perrillo! Las venganzas se sirven en un plato frío, Tristi, nos decía ahí la novia en Kill Bill, Beatrix Kiddo, con Tarantino, porque estamos ahí, ya vi que estamos en el fondo de Tarantino, Tristi, estamos ahí con toda la actitud, entonces, Mena quiere su venganza en contra de Nemo, que le ganó en la Evo, lo eliminó hace una semanita, Tristi, entonces, ojito con el, ojito con el, casi una semana. Pero venga, ¿cómo están todos? Bienvenidos a los mancos, amigos, y pues no tenemos mucha presentación, porque pues ya está cantado el tiro, Tristi, yo digo que una vez le des play a este asunto. De uña, de uña, recordemos que Mena se fue a Japón, luego, luego terminando el Evo, perrillos, a darle duro contra el muro, macizo contra el piso, así es que vámonos, vámonos de uña, perrillos, eso es lo único que tenemos que saber. Y comienza este combate entre Menor D y su Zangief, que muy criticado, muy criticado, que no sé qué, que se debió de haber quedado con dos men, que por qué está moviendo, pero al final del día a Mena le vale 20 mil hectáreas y de una muy grande lo que piense la gente, él va a jugar con lo que él se sienta cómodo, con lo que vea que tiene posibilidades, Rebelinsky, y si Zangief siente o lo sigue trayendo, es por algo, perrillo. Exactamente, Tristi, también hablando de eso que dices, este, que le vale 20 mil hectáreas, acaba de poner hace unos días, creo que hace un día o algo así, que ya quiere jugar con Lili, Tristi. Ojo, ojo. Y Punk, le contestó Punk, ¿eh? Y ya estaba llorando Punk, ahí, diciéndole que no, que no se vaya Lili, ¿por qué? ¿Por qué, Tristi? Y venga, venga, por algo, por algo, por algo, pero bueno, son amigos, ellos, amigos, si ellos pueden ser amigos, ustedes también. Y venga, vámonos con todo, vámonos con todo, muchachos, ganando Nemo como siempre, Tristi, al parecer, ahí se lleva el primer round y empieza ahí, con el volador de Wabantla, pero ahí está el Shaker de Pocosmic Plus haciendo daño con Mena, Tristi. Ojito, eh, que se viene Mena, intenta ir nuevamente, mitad de pantalla, clashito de counter, después se viene con todo, ¡Uy, Padre Santo! ¡Qué manera de utilizar el agarre ahí, después de haber utilizado el rosito y se viene con el bombazo Batista! ¡Y vámonos, padrino! Esto está un round para cada bando. Empieza, eh, va encrechendo, va ahí de menos a más y ahorita con todo, con todo, se viene Nemo, intenta ahí con el rosito, ocho hits, lo lleva a esquina, le muestra el six pack a todo lo que da, ¡uh, la bala, uh, la bala, la misma bala! ¡Intenta con el agarre! ¡Pero otra vez, Rebelinsky! ¡Más certeros esos agarres ahí de parte de Mena, que antes siempre los estaba fallando, pero ahorita ya lleva dos consecutivos que entran, pero eso no le gusta a Nemo, mete el superar, pa, 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 power, y lo deja ahí de mala manera, intenta, se viene con el combo, cinco hits, otra vez le muestra el six pack a todo lo que da Nemo, aguanta vara, se dobla, se dobla, pero no se rompe, ahí el manejo del neutral de parte de los dos, el rush, throw un escape ahí, para que no pueda continuar con el ataque, y esto es de Mena o de Nemo, de Nemo o de Mena, se ve complicado para Mena, pero ya saben que dos agarres, y esto se va a la verna, pero ahí el punish counter de parte de Nemo, intenta la botadita, perfecto, se viene ahí con el arrio, tiene las tres barras con critical, se acerca nuevamente, abre con el kitbot, ¡cancel! ¿Qué pedo? ¡Final! ¡Atomic Buster! Lo que les decíamos, Redelinski, Mena ya está sabiendo utilizar mejor al Sanjev, el manejo del neutral va encrechendo, y si te has dado cuenta, ya no falla tanto esos agarres, por ello. Esa reacción sí se puede ver, Tristino, mames, qué comba que hizo ahí, espectacular, ¿eh? Parecía que Nemo se llevaba el puntazo, pero ahí está, ahí está, para los que no creen, o para los que quieren que no use Sanjev, pues ahí está, ahí está, muchachos, y venga, 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 vamos a ver Nemo si tiene una respuesta, Tristino, ahí está presionando con todo, Mena, intenta ahí los garnuchazos, el golpazo ahí, no le sale, muy bien, muy ready, ahí Nemo, uy, el volado de Vapantla, pero ya está, perfect parry, tremendo, ahí el body slam, Tristino, para los penucas, rompe todo, Tristino, y venga, 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 está nada, está nada, ojito, ojito, puede ser por cualquiera, ahí viene Mena, con todo, una venganza, Tristino, si quieres tener una venganza, hoy, y Mena, Mena, ¿quieres sangre? ¿Quieres sangre? Esto es con B de Vendetta, perrillos, y esto ya está 1 a 0, quiere ponerlo 2 ahí a favor de Mena y ese Sanjev, pero yo siento, Rebeliski, que si hay una mejoría con ese Sanjev, o sea, solamente es cuestión de tiempo, que siga jugando, que se siga midiendo contra los más grandes, y ese Sanjev va a ser una verdadera locura, ya sabemos que sí tiene una gran debilidad, la cual es que tienes que estar de cerca para poder atacar, y luego hay unos match-ups que no son los adecuados, pero lo puede tener Rebeliski como un segundo personaje, porque contra Bison le está funcionando, nada más que aquí Nemo no le gustó todo eso, utiliza el golpe con armor, punish counter, se viene, lo mete en esquina, 5, 6, 7, 8 hits ahí, de parte de ese Bison, que es la locura, intenta nuevamente, y Mena se la quiere regresar, ¿a poco sí?, ¿a poco sí?, ¿a poco sí?, ¿a poco sí?, está un pixel, tiene crítica, le intentaba el pisotón, pero solamente a Maga, ahí Nemo se queda en bone out, vamos a ver si lo consigue, ¿a poco sí?, ¿no?, padre, o sea, sí, sí, pero no te pases de Chorique, lo fintó, ¿eh?, yo creo que pensó que iba a saltar, y no, le hace el cancel, y termina llevándoselo, yo sé que ese bombazo Batista sí entra, pero en este caso viene ahí GG para Nemo, y esto, esto está, un run para cada bando perrillo. Exactamente, Tristy, estaba muy lejos, muy lejos, Mena, lo intenta, no le sale, pero venga, de repente recordó que tenía blanca o algo, Tristy, ahí está, ahí está, y sigue la mata dando, sigue el flow dando, ¡ay, increíble, Tristy! Level 3 en la jetota, y le dice, welcome to Japan, Tristy, ahí le da con todo, le baja bastante, lo deja borde, y no lo deja, no lo deja, ya lo marió, y ahí está, el tiburón de Nemo, Tristy, buscando a Nemo, ¿eh?, buscando a Nemo aquí, todo presente, 1-1, y esto se empata, Tristy, ¿quién se lo lleva? Se empata, ¿eh?, y está, bueno, muchachos, Nemo y ese Bison también tiene con queso las quesadillas, pero yo voy a seguir insistiendo con eso, ahí tiene el alien, intenta el Papantla, Your Sons Fly, lo va a meter en esquina, el Rosito, otra vez, Rebelisky, esos malditos agarres ahí por parte de, de Mena, están haciendo estragos, cada vez son mucho mejor, así es que tenganle paciencia, tenganle paciencia, porque si no me creen, ahí está, ahí está, el tiburón, el tiburón, el tiburón, pero se viene Nemo, intenta nuevamente, otro agarre, Rebelisky, quiere el segundo punto, pero yo sinceramente, sí le veo el potencial, sí le veo el potencial para que ese Sangye pueda hacer cosas imposibles, y si no me creen, Kobayang en Japón es una verdadera máquina, no sé si ya lo hayan visto jugar Rebelisky, pero en este Topanga Championship, vio de qué hablar con ese Sangye, fue una pena que no lo hayamos tenido en el Evo, pero se está preparando para el LCQ, porque te imaginas, así no nene, hashtag hoy no nene, se la cobra Nemo Rebelisky, pero te imaginas a Kobayang ganando el LCQ, y llegando al mundial con ese Sangye, padre santo, dámelo, dámelo ya Tristy, y venga, ahí está perfectamente Mena, ahí con todo, con todo el Shaker, ahí de Cosmic Plus Tristy, pero sigue, sigue avante, sigue avante, Nemo creo que va a sacar, va a sacar esta partida, ojito, ojito, que no lo va a dejar, repete un golpe, tremendo, ahí está Tristy el DDT, y Mena sigue ahí con el 2 a 1, y a ver qué pasa, a ver qué pasa, pero sí, ojalá, ahorita que Mena está en Japón, debería de jugar contra Kobayang, y que sea, y que le sirva de entrenamiento, que le sirva de buen entrenamiento a Kobayang, para el LCQ, que Mena ya está ahí listo amigos, que próximamente ustedes preguntarán, y cuáles son los participantes que estarán, pues faltan 4, y los vamos a tener aquí por solo mancos amigos, después les daremos los horarios, entonces no se preocupen, ojito, ojito, ahí bien, bien por Rebelinsky, haciendo el anuncio, vamos a tener el LCQ, y también haremos un video, analizando a todos los clasificados al mundial, diría Warje, y los Warjeadictos, predicciones, picantes, así es que vámonos, vámonos, esto continúa, está 2 a 1 ahí, para Mena, está el Burnout, intenta ahí abrir con la patada baja fuerte, otra vez, rompe, lo dejan Stunt, viendo pajarito, se viene Nemo, el combazo Padre Santo, lo mete en esquina, 7, 8, 9, hit, ya intentaba romper con la patada, pero no es suficiente, y eso, esto es para Nemo, saliéndose de las manos, menos ese Psycho Power, y quiere el 2 a 2, perrillo, literal, triste, literal, un buen de poder, tenemos, qué lástima, ahorita que lo estoy viendo jugar, hasta me da tristeza por él, porque, lo que le pasó, lo que le pasó ahí en la Evo, siento que eso, eso le afectó demasiado, es que ve como estaba jugando, o sea, merecía un poquito más, mínimo que hubiera estado parejo, pero híjole, 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 también estaban diciendo, que está en el video, que este, que no, que también le afecta al otro, pero pues güey, te va a afectar más al que tiene el control, ¿no? O sea, a uno, a uno, siento que a uno, bueno, a los dos le rompo el ritmo, a uno más que otro, pero mira esto no lo rompe, aquí lo que se está rompiendo, es la espalda de Bison, mi Mena ya vio la tristilla, y por eso le sale, Final Atomic Buster, triste, algún día, si algún día nos toca entrevistar a Mena, le vamos a preguntar, si vio la tristilla o no, triste, y venga, 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 ahí está perfectamente, todavía nos vamos a las últimas instancias, a las últimas consecuencias, amigos, ¿quién se lo lleva? ¿quién se lo lleva? Y venga, 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 ahí se están tanteando, poco a poco esperándose, ahí está el volador de papanda, triste, como debe de ser, intenta el golpe hacia abajo, hacia arriba, no le sale, la barrida, no, mira, ahí está perfectamente la plancha, la ataca muy bien, triste, uy, el rush ahí, no lo deja, no lo deja, y dice, tú te quedas aquí, tú te quedas en la esquina, espérate con el shaker, ahí está, con todo el flow, triste, le faltó un golpecito, quiere el 3 a 1, vamos a ver si lo consigue, pero mira Nemo, triste, mira Nemo, ojito, 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 quiere hacer un compacto, ya le deja a Lali, la venta todo, toda la carta de alazador, pisotón, 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 pizotón, a ese bison, ahí de parte del Nemo, muchos parries, muchos agarres, rebeliski, cada que Nemo se intenta acercar, ahí con ese bison, Mena ha estado ready, ahí con esos agarres, que han sido la clave, el día de hoy, en este combate, vamos a ver si esto continúa, de buena manera, es al que gagne 5 perrillos, por lo tanto, aguados, eh, aguados, aguados todos, y vámonos, que se ve Nemena, ahí con el arro, lo lleva, ahí a base de puro rodillazo, machetazo, golpe de puro hombre macizo, mamadísimo, y lo mete en esquinas, Spine Buster, y eso es todo para Nemo, quiere ponerlo 4 a 1 perrillo, alguien le estaba enojado, triste, alguien le estaba enojado, lo que me estoy dando cuenta ahorita, ya viste que Mena ahora si, ya jugó online, y ya es 469 de leyenda, leyenda si, ojito, ojito, ahí por el nivel de un el velorio, según los rankings, del Street Fighter oficial, de los online, y con San Jeff, ojito, ojito, y con San Jeff, y venga, 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 vamos a ver, vamos a ver hasta donde llega, el potencial de Mena, si es increíble, lástima que no vimos a San Jeff, no lo pudo usar, Tristy, ahí en la, en la Evo, o tal vez no quiso, no quiso, pues no podía, o sea, ay, es que, yo creo que no esperaba, e irse tan temprano, ¿no? Pero venga, 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 yo creo que dijo, todavía no estoy ready, todavía no estoy ready, para hacer esas locuras, y aparte Nemo, como estaba jugando, pero ahorita se está dando cuenta, Tristy, y ahí está Nemo, estaba on fire, y se lleva otro, otro round, ahí está, nos vamos a las últimas distancias, a las últimas consecuencias, Perrillo. Vámonos, vámonos, Perrinskis, esto está 3 a 1, Sepolne 4 a 1, o 3 a 2, lo vamos a averiguar a continuación, ahí los dos con el manejo del neutral, el counter hit, ahí por parte de ese Bison, se viene ahí con el rodillazo, otra vez, tiene el octavo pasajero, le va a explotar la tacha, lo mete en esquina, otra vez, se viene Nemo, con un combo ahí, insano, obsceno, ojito, ojito, que tiene 3 barras, y va a hacer uso de ellas, está Embo Note, qué clase de combo, Rebelisky, obviamente que le va a alcanzar, y esto se pone 3 a 2, con Perfect todavía, por si le hacía falta algo, ahí está el Perfect, Welcome to Japan, Tristy, ahí está perfectamente, de parte de Nemo, con todo cariño para Mena, Tristy, y venga, 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 3 a 2, eso está candente, eso está buenísimo, amigos, dejen su likeazo, ahí está perfectamente, Mena haciendo el Perfect Parry, con todo bien, tató a la carne al asador, intentaba con el rush, cabezazo, Tristy, otra vez lo caza por arriba, ahí está el Shaker, Tristy, tremenda licuadoraza, y ahí viene, Nemo, responde perfecto, rodillazo, le deja al alien, ahí viene Overhead, excelente, patadón, otra vez, Tristy, tremendo compasos, no lo deja, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Nemo, WTF? 12, Tristy, impresionante, lo estaba haciendo, añicos, y le explota, le explota la tacha, y ahí está, lo va a consumar, vamos a ver, vamos a ver otra vez, otra vez, tiene el alien adentro, Tristy, tremendo licuadorazo, licuadorazo, y se viene con todo, otra vez, Reversal perfecto, Nemo está ready, Nemo está ready para todo, ahí está el patadón, otra vez, aguanta, no era, era demasiado, Tristy, doble, doble patada, ¿cómo aguanta ese San Jeff? Ese armor que ayuda bastante, pero estuvo a punto de salir, a salirse, y Nemo, quiere empatarlo, Tristy. Quiere empatarlo, pero ellos, vamos a ver si lo consigue, esto está candente, eso está que quema, pero otra vez, lo voy a volver a decir, Rebelisky, este San Jeff, día a día, se está puliendo, perrillos, por lo tanto, tengan cuidado, ahí para todos los detractores de Mena, que dicen, que no, que sí, que no, que ya se le acabó la magia, que no, que está sobrevalorado, o sea, la verdad, este es un proceso Rebelisky, los procesos sabemos que llevan, bastante tiempo, no son enchiladas, no es como que tocas a un personaje, y ya vas a poder jugar, al 100% mágicamente, con él, pero todo esto depende, del entrenamiento de Mena, y aquí se va a ver, de qué está hecho, en realidad, y con un personaje, que no, está, este, pues, tiene sus fallas, tiene sus fallas, ahí, y, pero también, sus cosillas, eso es, no es utilizado por muchos Rebelisky, porque no lo consideran, como un personaje, meta del juego, pero Mena, quiere demostrar Rebelisky, que con personajes, poco usuales, que casi, mucha banda del competitivo, no lo utiliza, quiere dar la sorpresa, quiere dar la sorpresa, pero también vamos a ver a Nemo, que se enfrenta, a uno de los mejores, Bison, por ahí, es el 24, rankeado en leyenda, ya sabemos que es muy subjetivo, todas esas cosas, de los rankings, pero aquí, Dave mostrando, que tiene con queso, las quesadillas, y esto está, 3 a 2, perrillo, no, y aparte, de que es Bison, Tristy, también Nemo, es top mundial, lo confirma, en la Evo, la neta, ese top 6 merecidísimo, el legend killer, Tristy, y sigue haciendo, ahí, estragos, entonces, ojito, aquí está esperando, a que se acabe el tiempo, vamos a ver, Tristy, ahí ya, 22 segunditos, 20, y vamos a ver, vamos a ver, se viene contando, a ver, ojito, a los dos, y en el level 3, y ya lo tocó, ya lo tocó, y Nemo no lo va a dejar, Tristy no lo va a dejar, ahí está, el pisotón, tremendo, el level 2, es bellísimo, como Goku, Tristy, como Goku, Anapa, ahí está, ahí está, perrillos, esto ya se empató, 3 a 3, por ahí, Nemo, ahora sí, ajustando bien, parece que ya le encontró, la forma, a ese San Jeff, ya no ha caído tanto, en esos agarres, que le hicieron daño, en los primeros 3 puntos, que se llevó, Mena, pero ojito, ojito, que también saca combos, de la nada, Padre Santo, como baja ese San Jeff, maldita sea, y el Horacio, ahí, de parte de San Jeff, ojito, eh, ojito, Revelyski, que, si lo ves bien, yo creo que, dale otro mesecito, y ese San Jeff, tampoco le va a pedir nada, al de Kobayán, seguramente, Tristy, seguramente, eh, viene con todo, vamos a ver hasta donde alcanza, y venga, 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 ahí viene el Nemo, otra vez, se lo quiere llevar, se lo quiere llevar, Tristy, no se quiere quedar así, ahí está, explota el Alien, aguanta, aguanta, VAR, aguanta perfectamente, menos de sale de ahí, intentaba el brinco, pero me lo castigan, me lo castigan, muy bien, aquí, debo, haciéndose por atrás, ahí está, ahí está el rodillazo, otra vez, ahí viene el combo, el Alien, el Tristy, Graf, y no lo están dejando, se sale, pero no, el Alien, el Tristy, el octavo pasajero, me lo atacan, y esto, está empatado, Tristy, nos vamos a las últimas distancias, a las últimas consecuencias, ojito, eh, ojito, ¿quién se lo lleva? Nemo, o Mena Ordi, Mena Ordi, o Nemo, ahí utilizando el Spike Buster, otra vez, doble, ahí, rompe espina dorsal, de parte de ese sanguíe, y otra vez, final, Atomic Buster, lo deja de mala manera, va a quedar un pixel, soplale papi, soplale a las velas, como se la regresa, o Nemo, se la saca, Rebelisky, de la nada, y a Pococchi, a Pococchi, a Pococchi, no te pases de choriqueso, dímelo si le va a alcanzar, dímelo si le va a alcanzar, Rebelisky, no le va a alcanzar, pero ahorita, ya va a ser un comeback espectacular, sería una locura, lo abrió, ya le abrió a Tristy, ojito, ojito, no lo va a dejar, no lo va a dejar, what the fuck, what the fuck, Nemo, Tristy, le metió turbo, que pedo que alguien reviste su control, está enfermo, Tristy, enfermo, tremendo, comeback espectacular, uno de los mejores del año, ojito, con ese comeback, parecía que lo tignia a Mena, y lo saca de la nada, Rebelisky, puro, puro, pinche nivelado, lo que estamos viendo aquí, y ojito, ojito, que otra vez le muestra el six pack, utiliza el body slam, para llevarlo en esquina, nuevamente, ahí el tornillo, el serillo, la bala, como le quieran decir, a ese ataque, y venga, venga, todavía sirve, KO, esto, esto es match point, para Nemo, se lo lleva o no se lo lleva, perro, y es posible, Tristy, es posible, vamos a verlo, vamos a verlo, intenta, ahí el pisotón, no le sale a Mena, Tristy, lo está atajando, no, el agarre tampoco, el agarre tampoco, y sigue, sigue la mata, dando, sigue el flow, dando aquí, de parte de Bison, de Nemo, perfect parry, tremendo de Nemo, de Mena, lo hace por atrás, ahí está, ya lo mareó, Tristy, ya lo mareó, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mena, intenta ahí otra vez, el tornado, Tristy, increíble, el shaker, de Cosmic Plus, y venga otra vez, ahí cabezas o cabezas, es mortal, y no lo va a dejar, tremendo level 2, Tristy, a ver, a ver, ¿qué hace? no lo suelta, si se la sabe, se la sabe, se le hace un golpe, Tristy, un buen pesito, vamos a ver, no, no puede pasar otra vez, ahí está, era demasiado, y Mena no se quiere ir, quiere empatar esto, Tristy, terrible amigos, terrible, casi le vuelve a salir, y otra vez, Match Point, intentaba ahí, el expreso siberiano, utiliza el parry, lo vuelve a castigar, Kuniel Chorriu, se vigne con el rodillazo, pero Nemo estaba re diaghot, como las pizzas de Little Caesar, lo va a meter en esquina nuevamente, otra vez el saltito, pero no nene, no nene, ahí el manejo del neutral, el tanteo por parte de los dos, ¡Uy! Uno de los pocos fallos, que hemos visto en todo este match, y no sé si le va a costar a Mena, está en burnout, presión, no se recupera, ojito, otra vez, hay vigne, hay vigne, Nemo, la presión es incesante, la presión es infinita, mete el botazo en la cara, hace el cross, pero no nene, no nene, estaba ready, otra vez se vigne, Nemo, le muestra el six-puck, y el agarre, a poco chi, a poco chi, vamos a ver si lo puede lograr, rebelisky, vamos a ver Tristy, y venga, empieza ahí Nemo otra vez sorprendiéndolo, ojito, 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 ese por atrás se aguanta, se amarra, a ver quién gana, quién gana los neutrales, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, poco, 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 a ver quién se adelanta primero, ojito, están tan tiendo, saben qué es crucial, es crucial este punto, Tristy, puede pasar cualquier cosa, y hasta el volador de Mopantla, Nemo Tristy, le gana a Mena, no lo deja disfrutar, un segundo Japón, ni nada, ni que ocho cuartos, Tristy, Nemo on fire, le ajusta perfectamente, pero Mena, tiene cositas con ese Sanquief, Tristy, me hubieran contado ver a este Sanquief en la época, ojito, ojito, también hay muchísimas gracias a Rof Kof, nuestro canal vecino y amigo, que nos facilitó este combate, pero ellos síganlo, y díganle que van de parte de solo mancos, muy interesante, ese Sanquief, lo vuelvo a decir, no me voy a cansar de decirlo, lo está puliendo, le está quedando chulo, ténganle paciencia, ténganle paciencia, aquí es donde se ve, de qué está hecho, Mena Ordi, y vamos a ver si puede, sobresalir, y dejarnos cosas interesantes, con ese Sanquief, ustedes que piensan, creen que tiene un potencial, que no tiene potencial, si la va a hacer, que otro personaje debería de usar, además, ahí de Sanquief, por ahí también habían dicho que, o Bison, o Akuma, más otro personaje, a mí me gustaría que tuviera de secundario, a Sanquief, para Sorprender, y sí, tampoco me parece mal, a ese Akuma, o a ese Bison, si quiere, estar dentro de la meta del juego, ustedes que piensan perrillos, dejen ahí, sus comentarios, si quieren ver más, de Mena Ordi, y también, de Nemo perrillos, aquí les dejo, una lista de reproducción, que salió, del Evo 2024, de hace unos días, también el botoncito, para que, se suscriban, yo soy el Tristillo, del otro lado de la pantalla, y de los micrófonos, me acompañó, Rebelisky, y recuerden, no somos buenos, no somos malos, solo somos fucking, mancos, 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 nos vemos, la próxima, bye perrillos, bye,